En Capadocia, Turquía, utilizaremos el globo aeroestático para conocer una de las zonas más hermosas y diversas del planeta. Del 2 al 16 de mayo, este nuevo tour de Ecotel Travel, por 3950 más la inscripción, niegue a los destinos más enigmáticos del mundo. Informes en Ecotel Travel o al 099-173-2249. Preparación total de tablet, celulares, cámaras digitales y mucho más. Tenemos accesorios para todos tus dispositivos y lo más importante, muchos años de experiencia. No pierdas el tiempo y ven directo a la Clínica del Celular. Para vestirse con la mayor elegancia, hay que sentirse seguro de que esa prenda es la que mejor nos luce. Franklin Poma. Estilo, elegancia y confort. Esmero y dedicación en cada pequeño detalle. Para tener un traje personalizado como pieza única, se debe tomar en cuenta su forma, los trazos, el corte y los atributos de nuestra línea de casimiles exclusivos. Franklin Poma. Trajes a medida, corbatas y complementos. Franklin Poma. Sucre 1148 y Mercadillo. Es momento de vivir tu vida al máximo. Diviértete, conéctate, comparte tu mundo desde Net Plus. Aprovecha nuestros planes con YouTube HD y mantente siempre conectado con la mayor velocidad, los mejores precios y la más alta calidad. Y si crees que aún no es suficiente, disfruta tu plan fuera de tu hogar, con más de 60 puntos Wi-Fi en Loja, Catamayo, Malacatos, Zamora y Lanzasa. Net Plus. Tu mundo desde aquí. En Loja, ya contamos con una especialista en cirugía nasal, de párpados, cara, cuello, abdomen y mamas. Medicina, antienvejecimiento, láser y reafirmación con radiofrecuencia y revitalización facial. La doctora Dalia Flores te espera en su consultorio ubicado en la calle Sucre, entre Mercadillo y Azuay. Dale un cambio a tu vida. Alivinatu, tu spa terapéutico y centro naturista. Ven hoy mismo y obtén tu consulta gratis con profesionales en medicina natural, en tratamientos faciales, masajes relajantes con aromaterapia, desintoxicación del organismo, baños de cajón, exfoliaciones corporales, hidroterapia, tratamientos reductores, tratamientos para el colon, hígado y muchísimo más. Además en Alivinatu, nuestra amplia oferta de productos naturales, jugos, alimentación saludable y restaurante vegetariano. Visítanos en 10 de agosto en Tebernardo Valdivieso y Olmedo o nuestra sucursal en Bolívar y Miguel Río Frío. Alivinatu, tu spa terapéutico y centro naturista. Creemos que tu pasión es capaz de llevarte al éxito. ¿Te apasiona la vida y la salud del ser humano? Estudia enfermería en la modalidad presencial de la UTPL. Inscríbete hasta el 9 de febrero en la prueba de admisión ingresando a presencial.utpl.edu.es UTPL decide ser más. Ecotel Press ya está en circulación. Lea en esta edición. La SECON en el gobierno de Rafael Correa espió y vigiló constantemente Ecotel TV por el delito supuestamente de ser medio opositor al régimen. La Contraloría destapa el informe. Irregularidades en uso de vehículos municipales. Automotores y maquinaria no fueron matriculados. Chatarrización no siguió el debido proceso. Nuevo conflicto entre la Contraloría y el municipio. Alerta y Miraflores alto. Ola de robos pone en su sobra a moradores. Se aprovechan lluvias para la siembra. Maiceros esperan mejorar producción. Conozca cómo les fue a los moteles este 14 de febrero. Ecotel Press ya está en circulación. Pídalo en los kioscos de revistas y periódicos, tiendas de abasto y principales farmacias de Loja y su provincia. Denuncias a Periodismo Ciudadano. 098-870-7019. Fin publicidad. Ser ecuatorianos, un orgullo. Ser lojanos, un privilegio. Ecotel Radio. Ecotel Televisión. Para el mundo. A continuación. Noticiero Mundo Visión. Este programa es clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Ecotel TV. Presenta. Todos los sucesos, todos los acontecimientos, todas las noticias en Mundo Visión. Mundo Visión. La mayor fuerza informativa del sur del Ecuador. Dirección Ramiro Cueva. Amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Mundo Visión, emisión estelar, empieza ahora. Saludamos a quienes nos acompañan en nuestras plataformas digitales. Facebook Live, también YouTube, Periscope, en fin. Adicionalmente, están con nosotros quienes son parte de la audiencia de Radio Mix 105.7. También, Loja FM, 97.7. Olmedo Estéreo, 102.5. Información destacada cuando finaliza esta jornada. Atención, Romy Vallejo, el polémico titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Senaín, finalmente quedó fuera de la entidad. Se aceptó su renuncia. Ya existe, inclusive, su relevo. Se trata de un militar en servicio pasivo, el cual ha tomado ya posesión del cargo. El bloque morenista, atención, denuncia Andrés Paez, pierde a 10 asambleístas amazónicos para la votación por las ternes. Eso es lo que dice el exandidato a la vicepresidencia. También, lluvias fuertes en la ciudad de Loja, en algunos cantones de la provincia. Esta tarde, incluso, se canceló el vuelo desde la capital de la República hacia Catamayo. Tendremos imágenes, también un reporte sobre lo que ocurrió y algunos daños que se han presentado. Incluso, Catamayo y cantones cercanos se quedaron sin el servicio de energía eléctrica. También, otros temas se destacan a nivel local, los revisamos en titulares. Esta noche, en Mundo Visión. Proponente de revocatoria para alcalde de Loja afirma que tienen ya más de 30.000 firmas. Organizaciones sociales de Loja piden se convoque a una asamblea constituyente. Exalcalde Jorge Bailón no declina posibilidad de volver al sillón de mercadillo. En Sucedió, recordamos las noticias destacadas de hace 25 años. Inicio de publicidad. Hoy los invitamos a un enriquecedor viaje a Israel, Palestina, Belén, literalmente la cuna del cristianismo en el mundo. Y ahora me encuentro junto a la iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén. Donde hemos llegado también para preparar e incluir esta, una de las ciudades más antiguas del mundo, en los itinerarios futuros de Ecotel Travel. Combinamos este tour con el encanto de Turquía y de su gran metrópoli euroasiática, Estambul. Donde, además de conocer monumentales atractivos, efectuaremos compras a la tercera o cuarta parte de lo que se puede adquirir en Europa y Estados Unidos. Incluimos en dos mil novecientos cincuenta dólares más la inscripción, hoteles cuatro y cinco estrellas, desayunos, cenas, seguros, impuestos y la espectacular Noche Turca. Del ocho al veinte de abril, cupos limitados. Informes en Ecotel Travel, dieciocho de noviembre, tres de quince y lo burdes o al dos quinientos setenta y cinco tres veintitrés. Mmm, el sabor y aroma, es la combinación perfecta de Roma Pizzeria, el auténtico sabor de la comida italiana. Hoy nos sentimos orgullosos al cumplir diecinueve años de ser parte de la Mesa de los Lojanos, con nuestra receta original. La pizza de Roma. Roma Pizzeria, diecinueve años junto a ti. Visítanos en la veinticuatro de mayo, ocho setenta y uno y Roca Fuerte, teléfono, dos cincuenta y ocho treinta y cinco veinte. Catamayo, avenida Isidro Ayora y nueve de octubre, dos sesenta y siete sesenta y seis ochenta y dos. O escríbenos al WhatsApp y pide a domicilio al cero nueve ochenta y siete sesenta y siete cero uno cuarenta. La pizza de Roma, el sabor tradicional. De Roma Pizzeria, el auténtico sabor de la comida italiana. Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga Internacional. A más de unirnos con Piura en el Perú, cumplimos con turnos diarios a Quito y Guayaquil. Gracias a su apoyo, nos hemos convertido en la mejor opción para hacer de sus viajes un verdadero sueño. Con modernas y cómodas unidades en renovación constante. Con servicio de Wi-Fi, televisión y aire acondicionado. Cooperativa de Transportes Unión Cariamanga, cumpliendo con nueva ruta a Quito y Guayaquil. Para tenerlo a usted cada día más cerca, avanzamos cada día más lejos. Cooperativa Unión Cariamanga Internacional. La mejor opción para hacer de sus viajes más plesanteros. Porque te mereces un descanso en un sitio mágico. Hostería El Remanso. A solo media hora de loja. Un lugar para soñar y vivir momentos inigualables en familia y amigos. Hostería El Remanso. Disfruta de nuestras modernas instalaciones, confortables habitaciones, parqueadero privado y bar-restaurant. Ven y celebra con nosotros tus eventos, reuniones y fechas especiales. Estamos ubicados vía Avilcabamba, entre Landangui y Taxiche. Llámanos al 267-3440. Hostería El Remanso. Un lugar para soñar. El doctor Fernando Fernández, especializado en Argentina en cirugía plástica y reconstructiva, pone a consideración de Loja y el sur del país sus servicios médicos en cirugía estética facial, nariz, párpados y labios, cirugía estética corporal, aumento y reducción de mamas, hiposcultura y abdominoplastia, cirugía reconstructiva dirigida a labio fisurado, reconstrucción de pabellón auricular y eficaz tratamiento de heridas y quemaduras. Visítanos en 18 de noviembre 1246, entre Mercadillo y Lourdes. Teléfono 256-1437. Noticiero Mundo Visión. Retransmite Olmedo Estéreo, 102.5 FM. Radio Mix, 105.7 FM. Radio Loja, 97.7 FM. Para todo el sur del país. Fin publicitada. Continuamos con Mundo Visión. Tenemos ahora imagen en pantalla de la calle 18 de noviembre. Ha cesado momentáneamente la lluvia fuerte. Se ha convertido únicamente en una garúa. En la parte céntrica de la ciudad. Eso se presentó pasadas las 14 horas y se mantiene hasta este momento. La lluvia en horas de la tarde se extendió a buena parte de la provincia de Loja. Finalmente, Romy Vallejo ya no es más el titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia. El cuestionado funcionario presentó su renuncia, la misma que fue aceptada. Romy Vallejo, un teniente coronel de la policía en servicio pasivo, quedó fuera de la Secretaría Nacional de Inteligencia. Confirmó el organismo, la tarde de este miércoles, 21 de febrero. En su lugar, el presidente Lenín Moreno nombró a Jorge Patricio Costa Palacios. Un coronel del ejército también en servicio pasivo. Vallejo, quien fue nombrado secretario de Inteligencia en mayo del 2014 durante el régimen de Rafael Correa, tuvo su última aparición pública el 15 de febrero del 2018, cuando acompañó al presidente Lenín Moreno a Pereira para el sexto gabinete binacional Ecuador-Colombia. Antes de ese viaje, requerido por la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea, mantuvo una sesión reservada para hablar del atentado en Cochabomba en San Lorenzo Esmeraldas. Esto ocurrió el 27 de enero. La mañana de este 21 de febrero, Vallejo firmó su renuncia irrevocable a la SENAI. Por la tarde se conoció que el jefe de Estado finalmente la aceptó. El presidente Lenín Moreno aceptó la renuncia de Romy Santiago Vallejo al cargo de Secretario Nacional de Inteligencia y designó en su reemplazo a Jorge Patricio Costa Palacios. Es el comunicado oficial de la Secretaría de Comunicación. El viernes 9 de febrero, recordemos, ya circuló en redes sociales una versión sobre su salida de la Secretaría. Actores políticos y activistas han denunciado el trabajo sistemático de la SENAI para vigilancia, seguimientos e interceptación de comunicaciones en el régimen de Correa. Los señalamientos han apuntado a Romy Vallejo. En septiembre del 2017, Vallejo señaló que el artículo 22 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado prohíbe a todo organismo de inteligencia la obtención de información, inteligencia o almacenamiento de datos sobre personas por su posición política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales. No hemos vulnerado los derechos de los ciudadanos a la reserva intimidad, inviolabilidad y secreto de sus actividades e información. Hay un nuevo titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia, que reemplaza a Romy Vallejo, quien ha presentado su renuncia y, como señalamos, ha sido aceptada por parte del presidente Lenín Moreno. Jorge Patricio Costa Palacios, a quien observamos en imágenes, es el nuevo titular, a partir de esta fecha, un ex coronel del Ejército. Andrés Michelena anuncia proceso de diálogo para reformar la ley de comunicación. La Fiscalía General recoge información sobre supuesta injerencia en la justicia. La Asamblea definiría conformación del Consejo Transitorio el 28 de febrero. Carteles mexicanos estarían vinculados a ataques en frontera Ecuador-Colombia. Son temas incluidos en nuestro Informe Nacional de Noticias. Carteles mexicanos de las drogas serían los responsables de los ataques a las Fuerzas Armadas y Policía en San Lorenzo, por el emisio de Esmeraldas, según reveló el ministro del Interior, César Navas. En menos de un mes se han registrado tres ataques a las Fuerzas Armadas y Policía en el sector de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, por grupos irregulares armados de Colombia, disidentes de las FARC. El último ataque se registró el pasado lunes en el sector de El Pan, en donde dos militares resultaron heridos. Son mexicanos los que tenemos la información compartida con Colombia. No tenemos el título de la canción, no les puedo decir porque es parte de la investigación, pero en el marco general sí les digo que son carteles mexicanos. Nosotros como Policía Nacional vamos a tener la participación en el área de inteligencia, en el área de comunicaciones, en el área de operaciones. Eso va a tener una participación. Las operaciones policiales del área se coordinan, no se subordinan, se coordinan con este mando unificado que va a existir en frontera. Para la tarde del 28 de febrero se definió la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, en la que se conformaría al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, con base en las ternas enviadas por el Ejecutivo el 19 de febrero. Así lo resolvió el Consejo de la Administración Legislativa, tras su reunión con los jefes de las distintas bancadas del Parlamento. Establece la ley como no tener impedimentos o estar en mora con el servicio de rentas internas, no estar en alguna de las secciones que establece la ley de la Contraloría General del Estado, no tener incumplimientos contractuales con el Estado, lo cual requeriría de un certificado del CERCOV, no tener incumplimientos tampoco de carácter laboral, que lo establecerá el certificado del Ministerio del Trabajo, la declaración juramentada sobre no tener acciones, participaciones, o ser propietario de alguna cuenta o dineros en paraísos fiscales. La Unidad de Investigaciones Previas e Instrucciones Fiscales de la Fiscalía General del Estado recopila mediante acto urgente, información difundida por medios de comunicación, el reportaje sobre supuestos correos entre el titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Echal, y el expresidente Rafael Correa. Un correo electrónico que supuestamente habríamos intercambiado al presidente Correa y yo. Sí, 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 intercambiábamos correspondencia con el presidente del Público. Pero creo que eso no les debería sorprender. Yo creo que lo que les debería sorprender es que no, que no conversen las funciones del Estado sobre temas en el ámbito de su competencia, temas de Estado. Entreveo en ese correo electrónico que publican parcialmente, incluso, y quién sabe, hasta editado, hay algunas cosas que no me suenan del todo, pero de todo lo que ahí dice no tiene absolutamente ninguna implicación que vulnere la independencia de la justicia. ¿Y es real que no te recuerdo? Lo recuerdo vagamente ya que vi, pero ahí también pueden haber unas tremendas ediciones. El gobierno nacional emprenderá un proceso de diálogo para elaborar reformas a la polémica Ley Orgánica de Comunicación en vigor desde el 2013 y que ha sido criticada por gremios de prensa y la oposición política. Así lo aseguró en conferencias de prensa el nuevo titular de la SECOM, Andrés Michalera, quien fue designado el martes en el cargo por el presidente Lenín Moreno con el adjetivo de convertir a ese organismo en una herramienta de información ciudadana. El presidente de la República fue el primer impulsor y promotor de avanzar hacia una reforma a la ley de comunicación. Y yo creo que ya tenemos un primer gran acuerdo, me atrevo a decir, con todos los sectores, que es que existe una ley de comunicación. Yo creo que ese acuerdo es un punto de partida inicial importantísimo para cualquier base de diálogo y de aquí en adelante ya será más bien un trabajo de conversación con cada sector, con cada medio, con cada persona que lo necesite hacer para ver cuáles son las reformas de emprender. El presidente de la República no ha puesto fechas, pero ha dicho que es un programa que hay que trabajarlo de forma acelerada. Como él lo dijo en su conversación con los medios de prensa en Guayaquil, hay dos vías, hacerlo a través de una reforma a la ley de comunicación o como alguna vez se habló, de a través de una consulta. Y en la Asamblea Nacional, el gobierno del presidente Lenín Moreno, no tendría garantizado los votos que se requieren para aprobar la conformación del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. A través de su cuenta en Twitter, el excandidato vicepresidencial de Creo, Andrés Páez, aseguró que el bloque morenista de la Asamblea Nacional perdió a 10 de sus legisladores amazónicos para la votación de las ternas que conformarán el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Según él también, exparlamentario, existen presiones al gobierno. El bloque morenista pierde 10 asambleístas para la votación de ternas. Además, Moreno necesita un ministro que no esté en la sombra y que haga su trabajo, posteó Andrés Páez en su red social. Y es que existen varios cuestionamientos dentro del Parlamento, tanto a los nombres reflejados en las listas como al procedimiento propuesto para la designación del Consejo Permanente. La molestia se ha evidenciado desde varias voces en las redes sociales, quienes cuestionan que casi todos los integrantes tengan pasado político, siendo parte de los requisitos que los ciudadanos no estén vinculados a estos espacios. Para el oficialismo, por ejemplo, las ternas reflejaban inclusión. Para el bloque de la Revolución Ciudadana existe reparto. Y para la oposición, muchos de los nombres mencionados siguen siendo parte de lo mismo, refiriéndose a los 10 años del gobierno de Rafael Correa. Aún no se conoce cuáles serían los nombres de los 10 asambleístas a los que hace referencia Andrés Páez. Sin embargo, desde las 6 de la tarde se desarrolla la sesión 003 de la Comisión Ocasional que analiza los proyectos de ley de aplicación de las preguntas 3 y 6 de la consulta popular. En otro tema, el legislador de Creo, César Carrion, quien dirigió el Hospital de la Policía Nacional en la época de la revuelta del 30 de septiembre de 2010 y que fue procesado judicialmente por esos hechos, pedirá a la Fiscalía que investigue la supuesta manipulación de videos del 30S denunciada por el excontralor Carlos Polli. Vamos a continuar con otros temas. Mientras tanto, vamos entonces con la información señalada. Las declaraciones de Carlos Polli confirman lo que yo enfrenté en el 2010, es decir, manipulando videos, documentos, forjando y haciendo mucha injerencia en la justicia, es decir, cooptando la justicia para sustentar y sostener una tesis que en esa época el gobierno de Correa pues sostenía la tesis del intento de golpe de Estado, de magnicidio, de secuestro, que en ninguna de esas tres existió. Adicionalmente que se manipuló videos. Eso está corroborado por Polli. Ha presentado, exhibido el documento por el cual Fernando Villavicencio y Andrés Paez en las semanas anteriores presentaron también una denuncia en la Fiscalía, la fiscal subrogante, sobre los malos manejos de estos recursos y que tiene relación con el 30 de septiembre contra el señor Bacamancheno. Todo mundo lo sabe. Por eso cooptaron el poder, la ley de comunicación represiva, exterminándoles a periodistas e investigadores como los pocos que ya quedan como Fernando Villavicencio, que tiene un grillete en su tobillo por haber denunciado actos de corrupción en Petroecuador. A eso han llegado, a reprimir la libertad de expresión. Por eso queremos reformar también esta ley de comunicación que permita otorgar esa libertad que está estipulada en los Estatutos Internacionales en la Constitución de la República, para que tengamos una ley equitativa, justa, que no sea sólo de beneficio para los canales incautados o con un direccionamiento desde el Estado para saber sólo lo que el Estado quiere que nosotros sepamos. Tiene que haber un periodismo de investigación, tienen que haber ciudadanos que puedan expresarse con toda la libertad su pensamiento que así lo establece la Constitución. Hoy Fundamedios realizó en el Hotel Hilton Colón de la capital de la República un taller sobre la ley de comunicación. Propusieron la creación de una comisión que se encargue de derogarla y proponer un nuevo cuerpo legal que de verdad ponga o esté al servicio de los comunicadores. Nidia Piedra, presidente de la Federación Nacional de Periodistas, explica los detalles. Tenemos el director de la Edeb, está Fundamedios, estamos nosotros como FENAPE y algunas otras organizaciones civiles, digamos, reunidos para presentar a los asambleístas nuestra propuesta de ser los veedores técnicos, prácticamente los generadores de una nueva ley de comunicación. Nosotros nos preocupa muchísimo que hubo una oferta de campaña del presidente Lenín Moreno de rectificar la ley, pero sin embargo nos queda la deuda porque no lo puso en la consulta popular. ¿Quiénes conforman la comisión? La comisión está de, estamos como FENAPE, está Fundamedios, está la fundación de Mauricio, que acaba de pasar este momentito, que es una fundación ciudadana, está Carlos Rojas, le tenemos, está Paulo Echeverría, también está el director de la Edeb, y en Guayaquil también se está conformando una comisión paralela, donde está Tania Tinoco y un grupo también, Carlos Vera, un grupo selecto de periodistas que a la vez están reunidos en Guayaquil para lanzar esta mañana nuestra propuesta como comisión para la ley de comunicación. ¿Será de repente una moda tal vez esto de la ley de comunicación? ¿Usted cree que se podrá pasar de este periodo así como de que todo el mundo quiere hacerlo? ¿Algo real? Bueno, ya vamos a los cinco años de la ley de comunicación, hemos visto que es una ley que no, realmente no cumplió el objetivo para que fue creada. Nosotros, yo fui presidenta del Colegio de Periodistas de Pichincha durante dos periodos que me tocó luchar el tema de la ley de comunicación. Y nosotros ya visorábamos de que como estaba estructurándose, iba a ser una comisaría de pueblo y que no iba a servir para el objetivo de velar por una verdadera buena información para la ciudadanía. Bueno, entonces esperamos que todo se cumple y se lleve a feliz término. Muchas gracias. No es una moda la ley de comunicación, es una necesidad imperiosa de cambiarla. Nosotros a veces hemos querido que se la derogue, que se la elimine, porque tenemos la ley de ejercicio profesional, los medios tienen su código de ética, los periodistas tenemos un código de ética. No necesitamos que nos pongan el artículo 10, entonces nos ponen códigos de ontológicos. Cuando los periodistas sabemos, tenemos un código de ética para trabajar. Yo digo moda porque todo el mundo está hablando ahorita, cuando era el momento de luchar, algunos medios se quedaron solos y no se luchó. Por eso era el sentido de decirlo. Sí, así es, pero qué bueno que lo hayan retomado y que se sumen a eso, porque es una necesidad. Esa ley tiene que derogarse o cambiarse totalmente, porque es una ley muy punitiva, que ha afectado mucho por el desarrollo social en nuestro país, porque los medios se han limitado a cumplir estrictamente la parte informativa, pero no se ha generado, no hay un desarrollo de lo que es salud, educación. Esta mañana también se hablaba del tema de la música, del uno por uno, que no se lo puede cumplir, ningún artista se ha hecho famoso en estos cinco años. Entonces vemos que no sirvió, realmente no sirvió, entonces hay que cambiar. Manuel Agustín Godoy, gerente general de ILE, estuvo con nosotros esta mañana y señala que para mejorar la economía del país, se debe eliminar el impuesto de salida de divisas y lograr la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Creo que al final del día ya el pueblo hemos pagado y seguiremos pagando la cubota que el anterior gobierno en su desgobierno ya nos la dejó, y sabemos lo que habíamos dicho, lo que tenía que haber pasado. Creo que hoy día, con lo que usted cita, la consulta popular, le hable al presidente Lenín Moreno oportunidades de corregir más rápidamente lo que se hizo mal en el gobierno de Correa. Nosotros como ILE, yo agradezco la apertura que nos han dado y estamos participando con el Ministerio de Exportaciones en varios eventos. Ahí es donde se tiene que complementar lo que estamos pidiendo al Estado. Uno, la eliminación del impuesto de salida de divisas. Ese impuesto tiene que eliminarse, sabemos que el gobierno necesita esos recursos pero lo podemos restaurar de otra manera que el gobierno si tiene recursos. Segundo, seguir insistiendo en la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ya tenemos el gran problema que se terminaron las preferencias al arancelar el año pasado. Los productos que exportamos a algunas empresas ecuatorianas hacia Estados Unidos, pagamos 16% de aranceles. O sea, eso encarece nuestros productos frente a competidores que hay en Estados Unidos de todo el mundo. Estoy convencido de que Ecuador tiene que abrir sus puertas al mundo y prepararnos para competir en el mundo. Entonces, si los ecuatorianos, los lojanos, no nos preparamos para ese mercado mundial, vamos a estar sometidos a un simple consumismo y vamos a ser afectados en ellos. Ahí es donde tenemos que cambiar el concepto. Ahí es donde hay una gran oportunidad y estoy convencido de que el país en los siguientes años tendrá ese camino abierto para poder hacer un país grande y próspero. Queremos comunicar a la comunidad de Loja y al país qué es lo que es ILE, qué es lo que ha hecho ILE con las nuevas implantaciones que hemos hecho en el crecimiento de una planta, informar qué es lo que tiene la compañía. Entonces, 45 años de crecimiento sostenido nos ha permitido tener un gran desarrollo a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional. El modelo de crear una compañía sostenible en el mercado y en el tiempo requiere tres cosas fundamentales. Que la compañía tenga siempre un precio, muy buenos precios, tenga una excelente calidad y tenga un servicio permanente. Entonces, eso la compañía lo ha logrado perfectamente. Y hoy hubo lluvia en Loja y también en algunos cantones de nuestra provincia. Por ejemplo, en el caso de Catamayo, la imagen corresponde a horas de la tarde, cuando debía producirse el vuelo de enlace de la compañía TAME desde Quito hacia Loja. Finalmente, este vuelo ya programado inicialmente se tuvo que cancelar, pues las condiciones de visibilidad no eran más adecuadas. Se tenía lo que se denomina techo bajo. Y esto provocó que una operación en las condiciones mencionadas no sea segura. También tenemos algunas otras imágenes que corresponden justamente a las lluvias producidas en Catamayo y algunos daños que se dieron, por ejemplo, arrastre de material desde las partes más altas. Miren ustedes, fue una lluvia bastante copiosa que dejó incluso sin el servicio de energía eléctrica en algunos sectores. Vamos a ir a la pausa. Al volver, el exalcalde de Loja, Jorge Bailón, habla de una posible, potencial candidatura para ocupar nuevamente la alcaldía del Cantón Loja. Segundo Armijos, el proponente de la revocatoria del mandato del alcalde de Loja señala que ya tienen las firmas que están construyendo lo que él denomina un colchón adicional para presentarlas al Consejo Nacional Electoral y pedir, garantizar, el llamado a un referéndum revocatorio para dejar fuera del cargo a José Bolívar Castillo. Estas y otras informaciones las ampliamos al volver. Inicio de publicidad. Síguenos en redes sociales como Cadena Ecotel. Nuevo y espectacular tour a Medio Oriente. Ahora los invitamos a conocer Dubái. Egipto y Cappadocia. Visite en los Emiratos Árabes las espectaculares ciudades de Abu Dhabi y Dubái. En Egipto, el Cairo, la zona de las pirámides y el Charm. En Cappadocia, Turquía, utilizaremos el globo aeroestático para conocer una de las zonas más hermosas y diversas del planeta. Del 2 al 16 de mayo, este nuevo tour de Ecotel Travel por 3950 más la inscripción, niegue a los destinos más enigmáticos del mundo. Informes en Ecotel Travel o al 099-173-2249. ¿Qué es crecer? Es levantarte cada día con la ilusión de empezar ese sueño que juntos lo anhelamos. Es decidirse y dedicar el todo, todos los días. Es estar dispuesto a no rendirnos. Es mirar con entusiasmo siempre a un nuevo reto. Es nunca dejar de confiar y conquistar tus sueños. Porque sabemos que hombro a hombro, lo podemos lograr. Es sentir que ese esfuerzo valió la pena cada instante. Es saber que juntos lo logramos. Cacpel Hoja crece contigo. En noviembre de 1972 se fundó Parrilladas el Bocó. Y hoy somos una de las más reconocidas cadenas de restaurantes al servicio de Loja. Lo hacemos con nuestros locales al sur en Multiplaza Labradera, al norte en nuestro tradicional restaurante y en pleno centro de la ciudad. Un amplio y renovado local que deleitará su paladar con nuestra especialidad de Parrilladas. Además, Sandy Express, Sandy Norte y Sandy Centro. Con nuestra especialidad, pollos a la brasa y brosterizado. Mantenemos el precio justo en toda nuestra cadena de restaurantes. Liste Uniformes. Diez años de experiencia en la producción de prendas textiles. Fabricantes y distribuidores de los uniformes para las escuelas y colegios de Loja. Liste Uniformes. Bajos precios. Cuidamos al máximo su economía. Calidad. Cumplimos exigentes normas de confección y con materiales de primera. Servicio. Comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes. Liste Uniformes. Juan José Peña, 1147. Entre Azuay Mercadillo. Pocos pasos de la Escuela 18 de Noviembre. ¿Te has preguntado qué sería de tu vida si no pudieras acceder a los recuerdos de tu familia? Al conocimiento. En Clix, sabemos que es importante para ti. Por eso trabajamos cada día para conectarte con eso que de verdad te importa. No necesitas línea telefónica. Cobertura en Loja y toda la provincia. Mayor velocidad de subida como de bajada. Clix. Atanos al 258-3000. Clixinternet.com Cuando piensa en salud, piensa en Sol Caloja. Los mejores servicios para usted en atención médica, oncológica y general. Más especialistas en consulta externa. Mayor capacidad hospitalaria. Quirófaro para cirugía mayor y menor. Equipos de alta tecnología para el diagnóstico por imagen. Laboratorio clínico con certificación ISO 9001. Modernos laboratorios de patología y citología. Servicio de chequeo preventivo oncológico. Quimioterapia, ambulatoria y hospitalización. Visítenos o consulte nuestra página web. www.solcaloja.med.es Llámenos. PBX 07-614-314 Denuncias a Periodismo Ciudadano. 098-870-7019 Fin publicidad. El exalcalde de Loja, Jorge Bailón Abad, no oculta su intención de presentarse como candidato para las elecciones del 2019. Intentará una vez más llegar a la alcaldía del Cantón Loja. Hace rato está ya consolidado. Habla el ingeniero Jorge Bailón de que una candidatura para nuevamente ocupar la alcaldía del Cantón Loja estaría bien encaminada. Yo soy el único que sé a qué dignidad aspiro y que no estoy buscando todavía desesperadamente alianzas. Que las necesitamos, sí, pero no son necesarias este momento para otros, sí, que están desesperados. Enfila sus críticas hacia quienes dice estarían desojando a Margaritas para tomar decisiones. Algunos, unos días asoman que quieren ser candidatos para la alcaldía, otros días para la prefectura. Por aquí, vuelta asoman que para primer candidato concejal. ¿No hay forma de que usted desista de esa posible postulación? Pues no. Dice estar seguro del aprecio de una buena parte de la ciudadanía, porque habría tenido tiempo de comparar la administración actual con la de él. ¿Cuándo yo he perseguido a los ambulantes? ¿Cuándo he derribado casas? ¿Cuándo yo he hecho más bien programas de vivienda para la gente justamente de la clase media para abajo? ¿Cuándo he tumbado casas? ¿Cuándo he perseguido a los ciudadanos? ¿Cuándo he estado peleando con el señor obispo? ¿Cuándo he estado peleando con la policía, con la universidad? No descarta recibir apoyo para convertirse en el candidato oficial del gobierno. Si es que las cosas se dan, sí, claro. Si las cosas se dan, vamos a ir ahí. Por ejemplo, si el compañero Jaime Jimmy Jairala es candidato a la alcaldía de Guayaquil con el apoyo del gobierno Lenín Moreno, es lógico, pues si nosotros somos de centro democrático también iremos así. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. Mientras tanto, los colectivos involucrados en la recolección de firmas para impulsar la revocatoria del mandato del alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, continúan en su propósito. Hoy, el colectivo en Estados Unidos, a nivel nacional, se ha incorporado a ese trabajo. Algunos de sus voluntarios están en Loja. Y queremos invitar a la gente a que se acerque a acabar de firmar los que no han firmado y que nos apoyen con también con las personas que tienen los formularios que ya los vayan devolviendo a Don Segundo. Por parte de Jazz Unidos, mantienen los puntos de recolección de firmas en el mercado mayorista y junto a la gobernación de Loja. Y también que vamos a volver a abrir la mesa de los animalistas esta semana y la semana que viene. A partir de la presente semana, se confirma la presencia de aproximadamente 10 personas de Jazz Unidos Quito, con el propósito de incorporarse a la recolección de firmas. Solidaridad. Principalmente el tema es ser solidario con los compañeros de Jazz Unidos Loja. Que ellos han hecho actividades por el tema de por defensa de la naturaleza, por el tema de los animales. Y creo que han recibido muchas agresiones por parte también del alcalde. Y nosotros, como también de otras provincias, también nos pueden pasar a situaciones parecidas. Señalan que van a aportar con su experiencia en el tema de recolección de firmas para iniciativas populares. Pero recordemos qué pasó anteriormente con un caso parecido con los Jazz Unidos. Cuando recogimos más de 750 mil firmas, y luego muchos de los formularios fueron anulados de una manera autoritaria por parte de CNE en esa vez. Entonces, no queremos repetir esto. Están seguros, argumenta, de estar siendo parte de un hito histórico a nivel provincial y nacional. Que todas las personas, toda la ciudad de Loja, que esté aportando de este derecho, de ese hito histórico que va a pasar con la recolección de las firmas, y que el mismo pueblo decida qué pasa con su gobernante local. ¿Sí? Esto es un derecho adquirido y nosotros creemos que toda esta cuestión pasada con el alcalde de Loja, de esta forma que ha actuado últimamente, que debería ser nuevamente puesto en las urnas. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. Y en los últimos días se ha producido un juego de cifras, especulando cuántas firmas se han recogido hasta este momento, para el propósito que los unifica, como señalábamos, a diferentes colectivos encabezados por el ingeniero Segundo Armijos. Se han dicho números sobre los 20 mil, cercanos a 30 mil, en fin. Hoy conversamos con el protagonista de esta iniciativa. Las firmas las vamos a recoger hasta ultimados del mes de marzo. Está finiquitado que la entrega de los mayores formularios que han cogido personas de mil, de quinientos, de cuatrocientas, tienen la fecha hasta el 28 de este mes. Eso es, en principio, lo que hemos planificado. Nos vamos a extender a lo que va el mes de marzo, con el ánimo de hacer un trabajo fino, lo llamamos un barrido, tenemos formularios cinco mil para eso, tenemos un equipo de trabajo ya, ya está en marcha desde el viernes de la semana anterior. Es decir, eso va a ser el colchón, el respaldo de lo que ya hemos actuado anteriormente. No es como muchas personas dicen que usted ha desaparecido prácticamente del mapa, que no se lo ve mucho y que estaría por retractarse. A ver, las especulaciones van a haber siempre, pero yo solo le digo es de que he navegado tanto, he hecho tantas cosas, he conseguido mismo que el TCE nos dé el aval, nos dé los formularios. ¿Usted cree que es posible que lo abandene a esta altura? Ahora, yo al menos no voy a hacer eso, no va a pasar conmigo. Que las especulaciones existen, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuántas firmas tienes ahora? A ver, hasta el día de antier, tenemos treinta y dos mil firmas. Insisto, hay que recolectar formularios, hay doce mil quinientos formularios en movimiento, tenemos cinco mil para hacer el colchón del que le manifiesto. Es decir, todo nos está yendo muy bien y yo creo que en lo posible vamos a contar con cien mil firmas, que para mí sería una seguridad para evitar la suspicacia de las cosas que siempre pueden pasar. Lo ha dicho el ingeniero Segundo Armijos, treinta y dos mil firmas ya recogidas en los formularios que están en sus manos, un número importante de formularios todavía circulando en búsqueda de más adhesiones. Esa mañana estuvo en vivo con nosotros, en entrevista a primera hora, Franco Quesada, concejal del Cantón Loja, se refirió a su reclamo de que se actuó en ilegalidad cuando se lo destituyó como vicealcalde del Cantón. Él acudió hacia el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario para hacer esa reclamación. Nosotros, precisamente digo nosotros porque es un equipo de amigos, de compañeros que me está ayudando, que me está apoyando en este tema, hemos planteado el año pasado, en el mes de diciembre, este planteamiento que le hicimos sobre la ilegalidad, primero, de esta sesión convocada, extraordinaria por el alcalde de Loja. Anteriormente se elegía vicealcalde o vicealcaldesa a mitad de periodo porque existía una disposición transitoria. Pero resulta que a los tres años y medio, incluso más de la mitad del periodo, nos llama con una hoja sencilla, que yo la mostraba acá, así, donde dice elección del vicealcalde o vicealcaldesa, reestructuración de las comisiones del Consejo Municipal. Y sin ningún argumento, sin ningún fundamento jurídico, nosotros presentamos efectivamente al Contencioso Administrativo. Sé que fueron convocados hace unos 15 días atrás, han transcurrido ya este tiempo, ya tendrán el pronunciamiento, en este caso el Contencioso, los jueces, y determinarán si este acto fue legal o ilegal. Al administrador actual hay que darle una lección. ¿A qué me refiero? Que nunca más nosotros debemos permitir los abusos de él, porque han sido permanentes en todo momento. Esto se derimirá en unos tres, cuatro meses, yo creo, no más de esto. Y bueno, esperemos que sea lo más pronto posible, que la justicia actúe con celeridad y como debe ser, en favor de la verdad. Solidez, esperanza y respeto a ser. Es un movimiento que, como usted lo conoce, que se ha ido de la ciudadanía, nació hace algunos años atrás. Además, el movimiento, en este momento estamos ya en un proceso, en una fase final, que es la verificación final de firmas. Los documentos, todo está en regla y falta el paso final, que es la verificación de firmas en el Consejo, en el CNE, en Quito. Realmente sabemos que cada firma que la acogimos ha sido una firma de conciencia, de cariño a este equipo de trabajo del movimiento. Pero es una propuesta de cambio y, sobre todo, Hilbert y ciudadanía, una propuesta de servicio social y comunitario. Este miércoles, las organizaciones sociales de Loja se pronunciaron en una conferencia de prensa. Lo hicieron para hacer puntualizaciones de lo que se aspira desde estos sectores, post-consulta electoral, post-referéndum. Señalan las organizaciones sociales de Loja, que luego de haber apuntalado el triunfo del sí, tienen derecho a plantear una exigencia y que se dé un siguiente paso. Una asamblea constituyente en donde se devuelvan los derechos laborales de los trabajadores y también del pueblo ecuatoriano. Con estas exigencias nosotros queremos que, en primer lugar, se incremente fuentes de trabajo. Argumentan que necesariamente el presidente Lenín Moreno debe revisar quiénes son sus colaboradores cercanos y también en provincias. Es lamentable manifestar que todavía hay personajes que están en puestos estratégicos en donde prácticamente aún queda esa situación que nosotros ya no queremos que continúen estos personajes. También dicen que se deben parar algunas reformas en el campo laboral con las que no están de acuerdo. Perjudica porque no va a haber estabilidad laboral, no va a haber beneficios sociales y eso es lamentable porque con el sueldo que se percibe prácticamente no se puede cubrir la canasta básica familiar. También muestran sus reparos a cómo se estructuró las ternas para el Consejo de Participación Transitorio. Ante todo nuestro desacuerdo por cuanto de los 21 nombres que fueron propuestos únicamente sea considerado a un representante de las organizaciones indígenas campesinas y que, a decir, pues representa también a los trabajadores, a la mayoría de los ecuatorianos a nivel de nuestro país. El apoyo y reconocimiento, dicen, es para el doctor Luis Macazambuludí. De los otros 20 nombres no tenemos mayores referencias y de los que tenemos algún conocimiento han estado ligados con gobiernos como la de la democracia popular. Para Mundo Visión y el Barjar Amirio. Vamos a una nueva pausa, enseguida retomamos las informaciones en Mundo Visión. Noticiero Mundo Visión Inicio de publicidad Retransmite Olmedo Estéreo 102.5 FM Radio Mix 105.7 FM Radio Loja 97.7 FM Para todo el sur del país Hoy los invitamos a un enriquecedor viaje a Israel, Palestina, Belén, literalmente la cuna del cristianismo en el mundo. Y ahora me encuentro junto a la iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén, donde hemos llegado también para preparar e incluir esta una de las ciudades más antiguas del mundo en los itinerarios futuros de Ecotel Travel. Combinamos este tour con el encanto de Turquía y de su gran metrópoli euroasiática, Estambul, donde a más de conocer monumentales atractivos, efectuaremos compras a la tercera o cuarta parte de lo que se puede adquirir en Europa y Estados Unidos. Incluimos en 2.950 dólares más la inscripción, hoteles 4 y 5 estrellas, desayunos, cenas, seguros, impuestos y la espectacular Noche Turca. Del 8 al 20 de abril, cupos limitados. Informes en Ecotel Travel, 18 de noviembre, 13 de 15 y Lourdes o al 2.575.323. Ginecología Integral, centro médico concebido para cuidar la salud de la madre y el niño, atención de la mujer en todas las etapas de la vida, control del embarazo normal y de alto riesgo, cirugía laparoscópica, estética íntima, incontinencia urinaria, tratamiento de la pareja infértil, ecosonografía obstétrica detallada 3D y 4D, screen prenatal, recepción del recién nacido, control del niño sano, problemas de crecimiento, suministro de vacunas, terapias respiratorias, alergias, asesoramiento nutricional, laboratorio clínico para diagnóstico oportuno de enfermedades metabólicas. Visítanos en la calle 24 de mayo y Lourdes, su salud en buenas manos. Dale un cambio a tu vida, alivina tú, tu spa terapéutico y centro naturista. Ven hoy mismo y obtén tu consulta gratis con profesionales en medicina natural, en tratamientos faciales, masajes relajantes con aromaterapia, desintoxicación del organismo, baños de cajón, exfoliaciones corporales, hidroterapia, tratamientos reductores, tratamientos para el colon, hígado y muchísimo más. Además en Alivinatu, nuestra amplia oferta de productos naturales, jugos, alimentación saludable y restaurante vegetariano. Visítanos en 10 de agosto entre Bernardo Valdivieso y Olmedo o nuestra sucursal en Bolívar y Miguel Río Frío. Alivinatu, tu spa terapéutico y centro naturista. Es momento de vivir tu vida al máximo. Diviértete, conéctate, comparte tu mundo desde Net Plus. Aprovecha nuestros planes con YouTube HD y mantente siempre conectado con la mayor velocidad, los mejores precios y la más alta calidad. Y si crees que aún no es suficiente, disfruta tu plan fuera de tu hogar con más de 60 puntos Wi-Fi en Loja, Catamayo, Malacatos, Zamora y Lanzaza. Net Plus, tu mundo desde aquí. Ecotel Press ya está en circulación. Lea en esta edición. La SECON en el gobierno de Rafael Correa espió y vigiló constantemente Ecotel TV por el delito supuestamente de ser medio opositor al régimen. La Contraloría destapa el informe. Irregularidades en uso de vehículos municipales. Automotores y maquinaria no fueron matriculados. Chatarrización no siguió el debido proceso. Nuevo conflicto entre la Contraloría y el municipio. Alerta y Miraflores alto. Ola de robos pone en su sobra a moradores. Se aprovechan lluvias para la siembra. Maiceros esperan mejorar producción. Conozca cómo les fue a los moteles este 14 de febrero. Ecotel Press ya está en circulación. Pídanos los kioscos de revistas y periódicos, tiendas de abasto y principales farmacias de Loja y su provincia. Denuncias a Periodismo Ciudadano. 098-870-7019. Fin publicidad. Continuamos con otros temas. En dos ocasiones ha estado en los estudios de Ecotel en vivo el señor Giovanni Marín, quien asegura haber sido separado de su trabajo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el Hospital del Día, como supuesta retaliación por denuncias efectuadas sobre falta de seguridad para el desempeño de sus funciones. Hoy, el director administrativo de esta Casa de Salud, Ingeniero Bruno Sá, también pidió que se le permita hacer algunas puntualizaciones. Para prescindir de los servicios del señor Giovanni Marín, señala el gerente del Hospital del Día del IES, Bruno Sá, se superaron todas las instancias legales antes de llegar a la finalización del contrato. Donde fue llamado la atención varias veces por incumplimiento de jornada laboral. ¿Sí? Y usted conoce y sabe que, obviamente, pues, hoy en día, el régimen disciplinario establecido en la norma, en la ley, simplemente da para prescindir, obviamente, de funcionarios. Luego de las respectivas amonestaciones verbales y escritas, la autoridad nominadora a nivel nacional tomó una decisión. Quien lo notifica a él, justamente, por la terminación de este tema, es el director nacional de Talento Unido. No es ni siquiera el director provincial, el ingeniero Freddy Cueva, ni soy yo como director de esta unidad, porque hay autoridades, hay personas que, obviamente, en institución, pues, tienen toda la potestad. Se habría detectado, dice, fallas continuas, en el cumplimiento de sus horarios de trabajo, como conductor de la ambulancia institucional. Al no cumplir los turnos, como los debía haber cumplido, obviamente, ponía en riesgo el no funcionamiento, ¿no es cierto?, y la conexión que tienen las ambulancias de la institución con el ECU 911. ¿Sí? Nosotros, tener que llamar a ECU a suspender hasta que venga el nuevo chofer, o, en su defecto, a abusar del conductor que terminaba, quizás, su jornada, porque no pueden abandonar la ambulancia. A pesar de los reclamos, en diferentes momentos del ex servidor, todo se habría aclarado en los términos legales. Cartas a autoridades mayores, entre ellas, el presidente de la República. Conozco de que eso se archivó, porque nosotros hemos enviado toda la documentación, y aquí tengo Hilbert, Hilbert, perdón. He enviado, justamente, toda la documentación para justificar cuáles realmente fueron los hechos. Desmiente que haya estado próximo a tener un nombramiento provisional y que su salida se habría dado por denunciar falta de seguridad en el trabajo al obligarlo a conducir un camión con llantas lisas y, en general, en mal estado. ¿Cómo podemos, o sea, exagerar tanto cuando yo tengo el acta, mi querido, del chofer encargado de recibir el camión, que me dice que estaba en perfecto estado? Y las fotografías él las toma antes de haber sido cambiadas las llantas del camión del Seguro Social Campesino. Él, inclusive, envía maliciosamente las fotografías. Vea, Hilbert, perdón, el tema. Aquí están las fotografías que él envía. Llantas lisas, correcto. Estaba en mantenimiento, pues, del carro. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. Ese viernes 23 estará en Loja César Montúfar, el máximo dirigente del movimiento Concertación. El presidente provincial de esta organización política, Ernesto Gallo, estuvo con nosotros en vivo en la mañana. La presencia de César se venía postergando. Ya estuvo que es previsto cuando fue que planteó el juicio como acusador particular. Hace pocas horas César me confirmó la presencia para este viernes, así que vamos y estamos organizando todo porque queremos que César se presente a la ciudadanía lojana con una conferencia que la vamos a dar en el salón del Consejo Provincial. Esta conferencia tiene bastante importancia, bastante, digamos, importancia porque tenemos que ir recuperando así de a poco la confianza en el pueblo ecuatoriano, esos valores que se han perdido. Esta conferencia es al público lojano, a la ciudadanía lojana para que nos acompañe y pueda verlo así de cerca, así de César, digamos, y conversar. Con la presencia de César lo vamos a dar a conocer, unos personajes ilustres que entran que es al movimiento, vamos a hacer una rueda de prensa a las 10 de la mañana en el Hotel Libertador. Así que, concertación como tal, también se va, este momento se está, digamos, ya, digamos, en una estructura nueva que estamos haciendo. Estamos también formando, tratando de que vea una coalición fuerte aquí en Loja para tratar también de recuperar lo que es Aloja, ¿no? Ya salí de lo que hemos estado todos estos años bajo una misma dirección en todos los aspectos. Vemos que nosotros tenemos muchos problemas aquí en Loja, en la parte comercial es gravísimo. Hoy que ya no tenemos prácticamente parqueada, ¿dónde puedan, digamos, estacionarse los casos? Prácticamente los comercios se están quebrando, toda esta situación es muy compleja en Loja. Yo creo que es necesario, es necesario, digamos, unirnos, conversar y estamos justamente en esa línea, tratando de armar lo que más se pueda para presentar a Loja lo mejor. El ingeniero Freddy Guerrero, alcalde del Cantón Sosoranga, retornó hacia nuestra provincia luego de haber cumplido algunas gestiones en la capital de la República, incluso en el exterior. Se refirió a la firma de algunos convenios con instituciones en beneficio de su cantón. Puedo venir firmando un convenio en la Embajada de Japón para la construcción de un puente en el sector de Chorora. Esta es una vía alterna que tenemos entre, una vía interna, perdón, en el tramo Sosoranga, Suzuko, Los Llanitos. El día de ayer se suscribió el convenio, el monto es por 83 mil dólares, recursos no reembolsables ventajosamente. Esperamos que ya se efectivice, en este caso, el cheque que fue entregado por la Embajada de Japón, para nosotros iniciar ya el proceso de construcción y ejecución de la obra. En cuanto a otras gestiones, obras, durante ya su gestión, hablamos ya tres años al frente del municipio de Sosoranga. Bueno, sí, en el momento estamos ya culminando prácticamente el asfaltado a las calles de la ciudad de Sosoranga. Vengo conversando con otra empresa. En la ciudad de Quito pretendemos hacer una intervención igual de regeneración en la parroquia Nueva Fátima. Esperamos que la propuesta que nosotros presentamos sea acogida por Pablo Empresa, en este caso, que tenemos los diálogos hasta el momento, y podamos ejecutar esta obra tan importante para la parroquia Nueva Fátima. ¿La realidad cómo está ahora, justamente, en esta temporada de invernad? En tema de vialidad, bueno, igual, no, esta temporada son difíciles para nosotros como gobiernos seccionales. La realidad rural no es competencia nuestra, es competencia de la prefectura, pero, sin embargo, hacemos lo que podemos con la finalidad de poder atender las necesidades, en este caso, de nuestros ciudadanos. ¿Cuentan con el presupuesto, maquinaria, pronto, para cualquier eventualidad en lo rural? Bueno, sí, tenemos maquinaria para poder enfrentar alguna eventualidad. Esperamos que, hasta el momento, bueno, el invierno todavía no ha sido muy fuerte, hasta el momento, en nuestra zona. No hemos tenido mayores dificultades, salvo el tramo crítico que tenemos, que fue afectado a causa de ubicación de escombreras por parte de la empresa subcontratista, en este caso, que ejecutó el tramo de Eutuana, Sosoranga, Macará. Ayer se celebró los 71 años de existencia del núcleo local de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, en el Teatro de Arte Segundo Cuevaseli, se desarrolló la sesión solemne para conmemorar este importante acontecimiento. Allí se destacó, justamente, en la fecha, se incorporó también a nuevos miembros, y se reconoció a quienes, en su momento, han sido responsables del desarrollo institucional. También se incorporó a los responsables de algunas secciones y extensiones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto ocurrió, como señalábamos, este día, martes. Y en los 71 años de historia del núcleo de Loja, mantenemos vivo el ideario de Cultura y Libertad, legado por el maestro Benjamín Carrión, y llegamos a este nuevo aniversario con todos sus organismos fortalecidos. Las secciones culturales han sido reestructuradas en su totalidad. Asimismo, bajo una mirada responsable de nuestro accionar en el territorio de nuestra provincia, por resolución de nuestro directorio, conformamos nuestras extensiones, que el día de hoy sus coordinadores han sido posicionados. La extensión sur, con sede en el sector de la Argelia de nuestra ciudad, la extensión parroquial de Vilcabamba, y las extensiones cantonales de Catamayo, Ponzanamá, Caldas, Macará, Celica y Paltas. Desde aquí, vamos a llevar la cultura a todos los rincones de nuestra geografía, como un derecho legítimo de nuestra población y como una obligación imposterrable de esta casa incluyente y participativa. Información internacional. Antes de concluir, la caída a un abismo de un bus interprovincial provocó la muerte de al menos 35 personas y dejó heridas a otras 20, según reportó el Ministerio del Interior de Perú, en Twitter citando al general Walter Ortiz, jefe de la policía en Arequipa. El distrito de Ocoña, Panamericana Sur, donde ha ocurrido esta madrugada un accidente de tránsito, en una curva donde perdió el control el conductor prácticamente, y este vehículo ha caído a 150 metros de profundidad. Para Latina, queremos informarles también que hay 24 personas heridas que han sido trasladadas a la posta de aquí del distrito de Ocoña, luego han sido trasladados al hospital de Camaná, y los más graves trasladados a la ciudad blanca de Arequipa, lo cual queremos indicarles también que estamos por confirmar aproximadamente 34 personas que habrían perdido en este accidente de tránsito. Terrible saldo que nos informa Freddy Ramos, desde Arequipa, Cilid, amigos, entre 34 a 36 víctimas mortales. Iniciábamos esta transmisión lamentando 20 fallecidos, y al parecer la cifra va a aumentar. ...de la madrugada que ha tenido el apoyo de la Policía Nacional, del Cuerpo General de Bomberos, y por supuesto de la Municipalidad de Ocoña, que ha estado presta a apoyar con su personal y los vehículos de la Municipalidad, brindando también la atención del caso, conjuntamente con el personal de los bomberos, y ahorita la Policía Nacional con los bomberos ya está haciendo el levantamiento de los cuerpos para ser llevados a la morgue de Camaná y poder ver la certificación del defenso. Con esto concluimos, gracias por acompañarnos. Mañana temprano, a partir de las 6 y 30, continuaremos con más información. Antes de aquello, hubo una comunicación religiosa, se recuerda el primer mes de fallecimiento de quien en vida fue Washington, Guillermo Donoso Toledo. Sus familiares están invitando a la celebración eucarística que se oficiará este viernes 23 de febrero a las 6 de la tarde en la Iglesia Catedral. Con esto sí nos despedimos. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buenas noches. Buenas noches y buenas noches.